Estudiando acerca de la libertad Y vamos a iniciar esta tarde En el libro de Jonás, primeramente quiero que estudiemos en Jonás Capítulo 1, versículos del 1 al 12, lo leímos la vez pasada, lo voy a leer rápidamente Parece que van a tener clase los jovencitos Dice así Jonás 1, del 1 al 12, dice de esta manera Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos Y dijeron cada uno a su compañero Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quien nos ha venido este mal Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová Pues él se lo había declarado Y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más Él les respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros Oremos hermanos Bendito Padre Celestial Gracias te damos Señor Esta tarde por tu gran misericordia que tienes con nosotros Gracias porque podemos leer tu palabra libremente Nada Padre nos detiene La ley nos protege para que podamos leer Hasta este momento libremente tu palabra Te suplico Señor que en este momento Tú obres en nuestros corazones y en nuestra mente Para que podamos recibir claramente tu mensaje Quita Padre de nuestros pensamientos Cualquier cosa que estorbe A que pongamos atención a tu palabra Úsame Padre te pido Que me uses como una herramienta útil en tus manos Quiero ser una herramienta útil Te lo suplico en el bendito nombre De tu Hijo Señor Jesucristo Que el Espíritu Santo fluya En cada uno de nosotros esta tarde Amén Nosotros estamos estudiando la libertad Recuerdan que estamos estudiando Que es verdaderamente ser libre Y el domingo pasado explicábamos que Libertad no necesariamente significa que yo puedo hacer Todo lo que yo quiera ¿Verdad? Y en esta ocasión nosotros vamos a estudiar A Jonás Ustedes han escuchado la historia de Jonás Muchas veces Ustedes han escuchado como Jonás desobedeció al Señor El Señor a donde lo mandó hermanos Acabamos de leer Lo mandó que fuera a donde A Nínive Que les fuera a predicar a las personas de Nínive Porque las personas de Nínive Estaban haciendo tanta maldad Que ya la maldad había cansado Cuando la palabra nos dice Subió la maldad hasta el Señor Y el Señor se cansó Es que el Señor ya se hartó de ver que hacían el mal Y que hacían el mal Y que hacían el mal Pero Dios siendo un Dios justo Dice Les voy a dar todavía una última oportunidad Y entonces llama a su siervo Jonás y le dice Jonás ve a Nínive Y predícales de la palabra Pero Jonás Fíjense bien Jonás ejercitando eso que nosotros le llamamos libertad Decidió no ir Decidió no ir a donde Dios mismo lo estaba mandando Y que hizo Jonás En lugar de comprar un pasaje Para ir a Nínive Fue y compró un pasaje para irse a Tarsis Y se subió en el barco de Tarsis Confiado en que él estaba ejerciendo Su libertad de hacer lo que él quisiera Muchos de nosotros pensamos de la misma manera Pensamos que tenemos una libertad Y que puedo hacer lo que yo quiera con mi vida Y puedo tomar mis propias decisiones Bueno Jonás es el claro ejemplo De que no es necesariamente de esa manera Se va en el barco Y estando dormido en el barco Él está dormido Porque está confiado De que nadie lo puede hacer cambiar De parecer Ahora yo voy a Tarsis Y me echo a dormir Dice que se bajó Por debajo A la parte interior del barco Y se echó a dormir Se puso a dormir Y en eso la tormenta empezó Y los marineros Empezaron a tener temor Y decían ¿Qué está pasando? Y empezaron a decirse uno al otro Ora a tu Dios Y si ustedes ponen atención En su lectura bíblica Se van a dar cuenta Que los escritores de la Biblia Cuando le dicen los marineros Uno al otro Ora a tu Dios La palabra Dios de los marineros Está escrito En minúsculas O como se dice en inglés Con D pequeña ¿Por qué? Porque esos dioses No son verdaderamente dioses Y entonces le dice Ora a tu Dios Y pídele a tu Dios Porque vamos a morirnos Y entonces el jefe de la nave Viene y encuentra A Jonás durmiendo allá abajo Y le dice ¿Qué tienes dormilón? Ora a tu Dios Porque si no Nos vamos a morir Y mientras ella hablaba con esto Los marineros arriba Estaban tirando Todas las cosas Que llevaban al mar Para aligerar el barco Y no se hundiera Quiero que les quede bien claro Una cosa hermanos En algunas ocasiones Cuando nosotros Tenemos la libertad De ejercer O creemos Que estoy ejerciendo Mi libertad De hacer cosas Aun cuando vayan Contra la voluntad De Dios Ponga atención Nosotros dañamos Aquellos Que están con nosotros Nosotros los ponemos En peligro Esta nave Estaba en peligro De ser hundida Y todos los marineros Podían haber muerto Junto a Jonás Por la culpa de Jonás Porque Jonás No estaba obedeciendo A Dios Y no nada más eso Que nos dice la palabra Que echaron a la mar Todos los enseres Los enseres Son todas las posesiones Que llevaba la barca Todo el cargamento Quiere decir Que también resultó En una pérdida económica Para aquellos Que iban con Jonás Por haber desobedecido A Jonás Se dan cuenta Hermanos y amigos Cuando tú estás Ejerciendo Lo que tú crees Que es tu libertad Tú Como dice El dicho en español Te estás Llevando entre los pies A los que están contigo Cuando yo digo A mí no me importa Lo que los demás digan Si yo quiero Me puedo poner Bien borracho Y es mi libertad Y yo puedo hacer Lo que quiera Quiero que sepas Que las consecuencias De que tú te pones Bien borracho Van a verse Reflejadas En tu familia Van a verse Reflejados En aquellos Que te quieren ¿Por qué? Porque te vas a gastar Aquel dinero Que es para pagar Los alimentos Te vas a gastar El dinero Que es para pagar La escuela Te vas a gastar El dinero Que es para pagar La gasolina Para pagar la casa ¿Por qué? Porque dice Que aquellos Que según ejercen Su libertad Como ellos quieren También le afecta A los demás Jonás No lo pone Muy claro Sin embargo Jonás Sube a la barca Y les dice Yo sé Por qué Ha venido esto Dice ¿Por qué? Dice Porque yo soy Siervo del Dios Y les revela Que es el Dios Todopoderoso Aquel que Creó los cielos Y creó la tierra Y creó el mar Echadme ahora Al mar Y esta tormenta Se os aquietará Seguramente Seguramente Los marineros Estaban sorprendidos De escuchar Aquello hermanos Seguramente Los marineros Estaban Boqueabiertos Decir Que hombre En su sano Juicio Pide que lo Echen al mar Sin embargo Jonás Sabía Que él Era la causa Y Su culpabilidad Le decía Tienes que hacer Algo hermanos Porque cuando Todavía Hay en nosotros Esa Conciencia Nosotros Reconocemos Que por nosotros Suceden Las cosas Cuando yo Soy culpable Por mí Mi esposa No está teniendo Lo que tiene Por mí Mi esposo No está Pasando Por como debe De estar Por mí Mis hijos Están sufriendo Hambre Por mí Esto Y por mí Es cuando Yo reconozco Que yo soy El causante Jonás Entra en ese Momento Que reconocer Que él Es el causante Hermanos Para eso Se necesita Mucho valor Yo le pregunto A usted ¿Cuántas veces Usted ha reconocido Que usted Es culpable Y que usted Es el causante De algo Que está sucediendo En su vida Y probablemente Se está viendo Influido En la vida De aquellos Que usted ama Con frecuencia No nos detenemos A pensar en eso Siempre tendemos A pensar Egoístamente Quiere decir Que solamente Pienso en mí Dice Que el egoísta Es aquel Que dice Primero soy yo Después soy yo Y al último Soy yo Esa es una persona Egoísta Solamente Piensa En sí mismo No me interesa Si me estoy Llevando entre los pies A mi esposa No me interesa Si me estoy Llevando entre los pies A mis hijos Pero yo me estoy Divirtiendo Yo estoy haciendo Lo que yo quiero Porque estoy Ejerciendo Mi libertad Es una persona Egoísta Simplemente Está pensando En sí mismo No piensa En los demás Déjeme decirle Que el egoísmo En el cristiano Solamente Cabe una vez En la vida Solamente Una vez Y esa vez Es cuando Usted tiene que decidir Si sigue a Cristo O no Ahí usted No tiene que pensar En nadie más Más que En usted mismo O quiero ir Al infierno O quiero ir Al cielo Con mi señor Y salvador Si quiero ir Al infierno Entonces Simple y sencillamente Rechazo A Cristo Pero si yo Quiero ir Al cielo Tengo que olvidarme De todos Los demás Y pensar Solamente En mí Y volverme Egoísta Por ese Único Momento No me importa Si mi mamá No me importa Si mi papá No me importa Si mis hermanos Si mis tíos Si mis abuelos Toman una decisión Correcta O no Lo único que me importa Es que yo Entre al cielo Después de ese momento En que usted Toma su decisión De seguir a Cristo O no No hay Nunca más Un momento En que usted Debe de ser egoísta Nunca más Al contrario Después de ese momento Usted siempre Tiene que pensar En todos los demás ¿Quién No va a ir al cielo Por mi culpa Porque yo no le predico ¿Quién no va a ir al cielo Porque yo soy piedra De tropiezo Y le doy un mal ejemplo ¿Quién va a ir al cielo Porque yo le predico ¿Quién va a ir al cielo Porque yo soy un buen ejemplo Es el único momento En el que usted Puede ser egoísta Se da cuenta Jonás nos enseña Que nosotros Podemos tomar La libertad Hasta cierto punto De hacer lo que yo quiera Pero la historia De Jonás Continúa Y dice que Una vez que Jonás Cayó al mar Dios mandó A un gran pez Y lo tragó Y estuvo en el pez Por tres días Hasta que Jonás Llegó a cuentas Pidió perdón Y entonces El pez El pez Fue y lo vomitó ¿En dónde creen hermanos? En Nínive Bueno probablemente Aquellos que no creen En Dios Van a decir De pura casualidad El pez cayó En Nínive Lo llevó a Nínive De pura casualidad Se lo comió De pura casualidad No lo digirió En tres días Y de pura casualidad Lo vomitó En Nínive Son muchas casualidades ¿No hermanos? Dios dijo al pez Que lo vomitara En Nínive Y entonces Jonás Contra su voluntad Y después de que creyó Que había ejercido Su libertad Dios le demostró Que no había Tal libertad Hermanos No hay tal libertad Simple y sencillamente Dios nos da opciones De donde nosotros Podemos escoger ¿Por qué hermanos? Porque Dios Es soberano Soberano quiere decir Que Dios pone las reglas Es todopoderoso Y nadie las puede romper Usted puede vivir Bajo la 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 Creyendo Que usted puede Romper las reglas De Dios Y no las puede romper Usted no puede ser libre Para hacer eso Que usted quiere Lo estamos viendo Con Jonás Y lo vamos a ver Ahorita enseguida En otro En otro ejemplo De la Biblia Jonás Dios manda a Jonás A que predique Finalmente Jonás Después creyó Que había ejercido Su libertad Que Dios lo regresó Y le dijo No Tú tienes que hacer Lo que yo quiero Entonces Jonás Les predica A los de Nínive Y los de Nínive Se convierten Hermanos Gran maravilla El gozo más grande Los de Nínive Se convierten Declaran Que ahora Dios Es su Dios Y empiezan A vivir cristianamente Y qué pasa Y qué pasa con Jonás Se enoja Se enoja Y hace un berrinche Y dice Yo sabía Oh Dios Que tú los querías Y por eso Los ibas a rescatar Porque eres un Dios Bueno Bueno hermanos Ni siquiera Nosotros tenemos La libertad Para decidir A quién predicarle Y a quién no Nosotros le tenemos Que predicar Y le vamos a predicar A quien Dios Quiere que le prediquemos No lo demuestra Con Jonás No lo demuestra Con Jonás Y va Jonás Y allá Se pone Hace un berrinche Y se va debajo De la planta Y después se enoja Por la planta Ustedes conocen La historia Hermanos Jonás Tuvo que Hacerse A lo que Dios Había dictaminado Para Jonás Que sucediera Tenga usted Por seguro Que Dios A usted Le da opciones Ciertas opciones De las cuales Usted va a tomar Pero también Tenga por seguro Que Dios Siendo soberano Usted Va a terminar Donde Dios Quiere que usted Termine Para que los Planes de Dios Se lleven a cabo Fíjese bien Para que los Planes de Dios Se lleven a cabo Si usted Quiere perderse En el infierno Usted se puede perder En el infierno Usted puede estar Tres días En el pez Pero Nunca va a dejar El plan De Dios Acabar De ejercerse Si Dios Quiere que a través De usted Las personas Aprendan Por su necesidad De usted Como Dios Trata a aquellos Que no son Obedientes Usted siga Caminando Por el camino De desobediencia Y usted Y usted Va a ser Ejemplo No buen Ejemplo Mal Ejemplo Para otras Personas Mira Ese muchacho O ese señor Como anda No tiene trabajo Siempre sufriendo Siempre con esto Siempre con estos Problemas ¿Por qué? Porque Dios Ustedes se acuerdan De José José El de la túnica De colores O José El soñador Las dos cosas Los dos términos Vienen por la Biblia Nos dice Que a José En el capítulo 37 Del 1 al 11 Nos dice la Biblia Que a José Lo amaba mucho Su padre Porque lo tuvo En su vejez Fue el penúltimo De sus dos hijos Que tuvo en la vejez El último fue Benjamín ¿Verdad? Y José A José Amaba mucho Y le hizo Una túnica De colores Lo identificaba Y estaba con esto Diciendo que era De alguna manera Un hijo consentido Y José Le iba Y le decía A su papá Todo lo que sus hijos Hacían mal Sus hermanos De José Hacían mal Y se lo venía A chismear A su papá Y sus hermanos Lo odiaban Bueno Porque tenía esto Pero una vez José soñó Y tuvo un sueño Que él tenía Un manojo Grueso Y que 11 manojos Se postraban Ante él Y se los contó A sus hermanos Y le dice Ah ahora tú vas A reinar sobre nosotros Y después Soñó también ¿Verdad? Y que el sol Y que la luna Y que 11 estrellas Se postraban Contra él Y dijo Ahora su papá Se enoja también Con él Y dice Ahora resulta Que tu mamá Tus hermanos Y yo Nos vamos a postrar Ante ti Y entonces Hermanos Su papá Está pensando En esto Tiene las ovejas Por allá Sus hermanos Andaban cuidando A las ovejas Y manda A José A que los vea Y que les lleve Comida Y que le traiga Noticias De cómo están todos Y va José Y cuando llegan allá Pongan atención Cuando llega allá Los hermanos dicen Aquí viene José El soñador Se dan cuenta Las dos cosas Vienen Los dos términos Vienen de la Biblia Uno porque Su papá Le hizo la túnica Y colores Y la otra Es porque Tuvo esos sueños Y dice Ahora agarrémoslo Y matémoslo Para ver qué pasa Con sus sueños Sus hermanos Tenían planes Para José Y José Que estaba haciendo José hermanos Ejercitando su libertad La libertad De obedecer A su papá Él tomó la decisión Voy a obedecer A mi papá Voy a tomarme La libertad De obedecerle Y va Verdad Muy contento Y entonces Los hermanos Y lo agarran Y ellos Que ejercen Su libertad De qué De querer matar A José Y lo agarran Y dice Vamos a matarlo Pero Rubén Interfiere Verdad Y le dice No, no lo maten Y dice Mejor lo vendemos Y entonces José es vendido Déjeme hacerle Una pregunta Usted se ha preguntado Que José Quería estar Atrapado Quería ser vendido Era su libertad Era ejercer Esa Yo quiero ser vendido No Obviamente José No quería ser vendido Pero fue vendido Estaba ahí Contra Su voluntad No podía Ejercer Su libertad Entienden Hermanos No siempre Podemos ejercer La libertad Que creemos Que debemos De tener O a la que Nos merecemos Venden a José Va a dar A la casa Del jefe De la guardia Está trabajando Allí en la En la casa De la guardia Porque ahí También es vendido Y entonces La mujer Del jefe De la guardia Se quiere Acostar Con él Y José Ejerce Su libertad ¿Cuál libertad Hermanos? La libertad De ser obediente A Dios No la libertad De que Ah pues soy libre Pues me voy a acostar Con esta señora Que es la esposa Del jefe Él ejerce Su libertad Para obedecer A Dios Yo elijo Obedecer A Dios Mi libertad Es querer Obedecer A Dios Y entonces Él obedece A Dios Y dice No, no me meto Contigo La señora Lo acusa Falsamente Y lo acaban Echando a la cárcel José Quería estar En la cárcel ¿Verdad? Estaba ejerciendo Su libertad De que yo me quiero A la cárcel Métanme a la cárcel No Obviamente Hermanos La historia De José Me voy a saltar Todo aquí Toda la historia De José Nos habla Acerca De como Sufrió José Pero también Nos habla De que Él siempre Eligió Ser obediente A Dios Todo el tiempo Escogió ser Obediente A Dios De tal manera Que cuando Se revela Todo Y entonces Se revela A sus hermanos Y ustedes Han de pensar Hermanos Cuando José Está ahí José José De alguna manera Les hace La vida Pesada A sus hermanos No se las cobra Como ellos Hicieron con él Ellos pensaban Que los iba a querer Matar Pero no Los hace sufrir Un poco Los acusa De robo Y luego Les hace Que uno Se quede En la cárcel Y ya Finalmente Su papá Viene Y todo esto ¿Verdad? Y cuando Su papá Viene Lo encuentra Que él Es el segundo De Egipto ¿Por qué? ¿Qué les dice José? Ustedes Intentaron Cosas Para mí Para mal Pero Dios Lo transformó En cosas Para bien Fíjese bien Dios lo transformó En cosas Para bien Para que ustedes Y su pueblo Estuvieran bien ¿Todo de qué hermanos? De que José Decidió Ejercer Su libertad Para ser Obediente A Dios Y no su libertad Para ser Una piedra De tropiezo Yo le pregunto A usted ¿A usted Dios lo ha escogido Para hacer Algo En su vida En la obra Del Señor Y usted Está siendo Desobediente O usted Está siendo Obediente A través De usar Su libertad Para obedecer A Dios Como lo hizo José O usted Está usando Su libertad Para ser Desobediente Y rebelde A Dios Como fue Jonás Yo no sé Exactamente En qué punto Usted está De su vida Lo que yo Sí le puedo Decir es Que si Dios Ya decidió Escogerlo A usted Para que Algo suceda Usted Va a servir Sea para Buen ejemplo O sea Para mal ejemplo La libertad Que Dios Nos da Es libertad Para seguirle No es libertad Para rechazarle Yo le invito A que si usted No ha decidido Seguir a Cristo Lo haga Esta tarde Dios Dios lo está Invitando A que usted Ejerza La libertad De seguirlo Y de buscarlo Con todo su corazón Vamos a tener Palabra de oración Bendito Señor Gracias te doy Padre Esta tarde Por la oportunidad Que nos da Señor De ejercer Esta libertad Para estar reunidos Y adorarte Y aprender De ti Guíanos Señor A ser Obedientes A tu palabra Porque así Lo decidimos Y no Señor A ser desobedientes Y ser ejemplo Porque hemos sido Rebeldes a ti Úsanos Padre Te lo suplico En el bendito Nombre de Cristo Jesús Señor Nuestro oro Amén Amén